Tuve que traspasar esa rabia de habermelo arrebatado sin permiso y por momentos sentí que volví a ser María. Decir adiós es una muñeca rota, un reloj de arena sin arena. Es una voz sin palabras, es una vena sin vera. Es un tertero sin cartas, es una mala cosecha. Y algo gritó con fuerza y resonó en mí. Hay que seguir, María. Hay que seguir. Es enviarte a la guerra. Hoy la verdad es que estoy muy muy feliz porque tengo el privilegio de compartir escenario con mi hijo Dani. Muchas pérdidas, muchas despedidas de muchos corazones que han dejado de latir. Entre ellos el de mi padre. Este es un concierto muy especial. Es un homenaje a papá. De este gran tsunami emocional nació solo Ida. Es un canto de agradecimiento a mi padre por todo lo que fue para mí. Y ahora en estos momentos es mi canto a la vida. Así pues, empieza el viaje. Me voy en calma, no quiero salir de estampida. Ya viví en vida con todo que hoy. Olvide en casa las prisas. Solo Ida, solo Ida. Pistoletazo de salida. Solo Ida, solo Ida. Declaro una maleta vacía. Solo Ida, solo Ida. Entre días va la vida. Solo hay un viaje y una única salida. Solo Ida, solo Ida. 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 Gracias.